...al telón y dispuestos a recibir a esta última agrupación. Cuarteto, ¿dónde va con la chochera? Esperadme, hombre, que ustedes corren mucho. Que nosotros corremos mucho. Tú que estás muy torpe, fíjate que por poco sí cantamos mañana, cojones. ¿Qué quiere? Yo cuando llegué era jovencito, pero he estado tanto tiempo esperando que mira cómo me he puesto. Además, es que yo con este tiempo tan seco, tengo los riñones fatal. Esperadme, yo no entiendo de política ni nada. Pero con franco yo voy a ganar eso, ¿eh? Sí, es verdad, hijo. ¡Uy! ¡Qué bonito esto es esto, oye! Ya tenía yo ganas de visitar un museo, para que veas. ¿Pero qué museo? ¿Este museo? Mira, allí están las meninas, dormiditas también. ¡Pero qué meninas! ¡Que no! ¿No ve que son las coquineras del carnaval? ¿Ah, las coquineras? Sí, las que van en la carroza, ciego. O duermen muy bonito, ¿eh? Está muy bonito, dormidita. También me van a decir ustedes que aquello de allí no es el cuadro de la Santa Cena. Cenar, cenan y me cojones. Pero no el cuadro de la Santa Cena. Ah, no, entonces, ¿qué? El jurado. ¡Uy! ¡Es el jurado! O tienen cara de cuadro, ¿qué quiere que te diga? Oye, nosotros hemos venido aquí para concursar. Tío, dímelo, si llevo seis horas en el camerino, sabré yo. ¿Por qué no nos colocamos ya? Pues haberlo dicho antes, hijo, y no hubiéramos tomado la copita en el camerino. Claro, ahora venimos, ahora venimos. ¿Pero dónde va, hombre? Venid pa' acá. ¿Qué pasa? Que ese coloque no es. Ah, no. Me refiero al coloque de que cada uno nos coloquemos en su sitio. Ah, yo recuerdo cuando ensayábamos que yo estaba en la izquierda. Que no, Jaime, que te lo he dicho veces. Ah, no. Que en la izquierda estaba yo, que soy de Felipe. Ah, sí. Que es el que me paga la pensión. Bueno, nos vamos a... ¡Uy, coño, una moto! Nos vamos los dos pa' la izquierda. Total, la izquierda de España está vacía y cabemos todos. ¿Y nosotros dónde nos vamos? A pa' aquel lado, eh. Pa' allá, pa' acá, pa' la derecha, pa' la derecha. No tiene cara este, po'. Yo pa' la derecha no me voy, no te jodes. Lo mismo que tú decías al PSOE. Mira dónde está ahora, la derecha está. Bueno, vamos a dejarnos de tontería. Sí. Y vamos a colocarnos que sea de cualquier manera. Bueno. Porque si no, nos van a decir... ¡Dónde va con la xoxerra! ¡Dónde va con la xoxerra! Hace tres o cuatro días, iba yo por Loreto. ¿Ah, sí? Y en un base me encontré con el viejo aniseto. ¿Con el viejo aniseto? Sí. ¿Y quién es ese aniseto? ¿No cae? No. Chiquillo, ese que vive por trilles, que tiene diez o doce nietos. Sí, no sé. No. Sí, hombre, yo sé quién es. ¿Tú sí sabes quién es? Ese que tiene una hija coloca en el corte inglés. O de verdad, de verdad que no sé de quién se trata. Torpestado. Sí, hombre, es que su yey no se llama Pedro. Y trabaja en el dique de contrata. ¿No cae? No. ¿Tú conoces a esa que vive por puntales, que de un solo parto tuvo cuatro o cinco chavales? No, no sé. Sí, hombre. Sí. Que ella se llama Rocío, y de los cinco que tuvo, solo tres eran del marido. ¿Y qué tiene que ver ese Rocío con el viejo aniseto? Por lo va a tener que ver. Esa era su brina de su prima Isabel. Pues de verdad que no sé de quién estáis hablando. ¡Que sí, joe! ¿Eh? ¿Tú no te acuerdas este que el médico le mandó a Armidón? ¿Porque lo tenía muy blando? Ay, pero eso tiene remedio. ¿Dónde está ese médico que quiere hablar con él? Que no es lo que estás pensando, joe. ¿Ah, no? Lo que tenía hablando era el peroné. Ay, el peroné. Bueno, pero ¿quién es ese aniseto? ¿Quién es ese aniseto? Que ya me estáis cabreando. ¿Tú conoces a Ramón? No. El que tiene el base en la viña, muy cerca del corralón. ¿Y ese que le toca al aniseto? De momento nada, hijo, que me estáis cabreando. De momento nada. Pero con todo lo que le beben, el día que lo cojas, se la va a dar a abortar. Oye, estoy yo aquí pensando. ¿No será ese aniseto el que se quedó viudo porque se le murió la mujer? ¡Ese no es joe! ¿Ah, no? El aniseto es sortero. ¿El aniseto es sortero? Pues ahora sí que no me entero. Si el aniseto es sortero, ¿cómo tiene tantos nietos, hijo? ¿Y eso qué tiene que ver? Los nietos lo han hecho sus hijos, no lo han hecho él. Eso también que es verdad. Pero me sigo sin entidad. ¿Quién es el viejo aniseto? ¿Tú conoces a Gomercito? No. El que tiene un hijo con una tostada muy grande. Que canta los números del rico. ¡Si lo vemos todas las mañanas! ¿Así? Que hace tres o cuatro días lo operaron tan morrana. Te voy a dar un bastonazo malnacido. ¿Tú crees que yo voy por ahí mirando el culo a los tíos? Hay que ver cómo te pones después que no te enteras. ¿A qué te parto, Torcareto? Hoy se pone suelo y tortillo. Bueno, ¿y quién es el de las almorranas? ¡Oh, ese es el suegro de un hijo del aniseto! ¡Si lo tiene que conocer, Omarculo! ¡Si lo tiene que conocer! ¡Si el otro día te he ganado jugando al dominado! ¡Oh, vaya pista, Raimundo! ¡Si a mí me gana todo el mundo! ¡Eso lo sé, puñetero! Pero va. ¡Pero este hoyo por culo te dejó a cero! ¿A cero? ¡Sí! ¿Este que no me dejó ganar ni una mano? ¡Este! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Si ese aniseto es mi hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cago en tus quescos chobas y las de tus manos, piche! ¡Qué uno cae, uno no cae, no cae! ¿Tú qué te vas a caer del guantazo que te voy a dar a ti? ¡Pero más, piche, que ya caíste! ¿Quién es el viejo aniseto? ¡Parece que uno no cae con... ¿Cómo viste? ¡El viejo aniseto! ¿Y quién es ese aniseto? ¡El que vive por tristes! ¡O es que tiene viejos, ¿qué nietos? ¡La niña coloque! ¡Sí, hijo de los cuartos y de tus manos! ¡Ay, Dios, claro! ¿Ahora qué toca? ¡Los cuplés! ¿Los cuplín? ¿Y cómo van los cuplés? ¡Engarzado! ¡Ay, oiga, cada vez lo ponen más difícil! Para el año que viene nos van a pedir que los acantemos haciendo alpino. ¡Vámonos! ¡Tranquilitos, eh! Que ya a esta hora los viejitos teníamos que estar durmiendo hoy. ¡Vámonos! ¡Ahí! ¡Marque usted! ¡Marque usted! ¡Nueve cero tres! ¡Verá que enseguida se pone caliente! ¡Marque usted! ¡Nueve cero tres! ¡Y para pagar vender hasta los dientes! ¡Yo llamé por curiosidad! ¡Y oí una voz que decía bajito! ¡Ya verá que a gusto va a estar! ¡Y como un cohete enseguida te sube! ¡Cuando el susto ya se me pasó, así contesté! ¡Yo no sabía que este número era el de Lourdes! ¡Me lo busco, me lo busco! ¡Me lo busco, me lo busco! ¡Me lo busco, me lo busco! ¡Lo que está buscando hoy! ¡Cuando lo encuentre te lo diré! Sí señor, recuerdo muy bien que yo la tenía muy grande y hermosa Pero ya teniendo esta edad se me está quedando todas sus retosas Hace tiempo podía disfrutar porque yo la usaba con mucha frecuencia Pero ya no la puedo ver y no es porque tenga joía a la vista Lo que pasa es que es más chiquitita que un pitisú Le den por culo a nuestra paga de pensionista Me lo busco, me lo busco, me lo busco, me lo busco, me lo busco ¿Pero qué está buscando hoy? Cuando lo encuentre te lo diré A ver, te cae A ver, te cae ¿Otra vez la moto? La agilidad tiene en el chondeo, hijo, venga, vámonos Este montón de viejos van a cantarle una regrilla Ahora qué es lo que sigue, era algo de una silla Como ya la memoria no falla más que el ayuntamiento Si sale mal lo siento, trataremos de cantarle el popurrí Este montón de viejos van a cantarle una letrilla Esto ya me parece que lo hemos dicho antes Aunque nos olvidamos cómo empezaba la otra cuarteta Creemos que puñeta, que era así como empezaba el popurrí Como era lo siguiente, Vicente Y yo qué coño sedo, José Vamos de maravilla, nos parecemos a la Carmen Sevilla Hay la primavera, mi sangre ardera y yo me pongo alegrón Y quiero atrincarme a la parienta pa' darnos un revolcón Yo me fui pa' ella y por lo bajé y le dije así Déjate querer, mujer, déjate querer Y ella contestó, ¿con qué? ¿con qué? Déjate querer, mujer, déjate querer Y ella contestó, ¿con qué? ¿con qué? Eso digo yo, ¿con qué? Oye, oye Dos tallas menos, dos tallas menos, eh, dale por ahí Con el verberencho, con el verberencho Con el verberencho hay que sacar yo, vamos ¿Qué te iba a decir yo? Ah, esta cuarteta iba o no, iba en barba, que no me acuerdo yo ¿Qué compromiso me ha puesto, hijo? Sí Pues yo creo que sí, ¿eh? Ah, sí Ahora que la ha pensado con carma Menos más Pa' ver quién es el guapo que ha de aquí en barba, Vicente Oye A mí no mirarme, joín Que eso yo no lo hago desde, pregúntale a mi mujer No te pongas moño No me pongo moño, te lo digo, hago el moño Que no te pongas moño A mí no me pongo moño, está bien Que a mí me ha dicho el director Ah, sí Que aquí es el único que en parma Uy, eso va mejor, eso va mejor Ya, ya Ya, aunque esta te dormía, estoy yo Uy Qué directo más optimista Y como lo hace listo, dan una pista Es dificilillo, es difícil Pues no tiene misterio el caso Ah, no Bueno, más Empalmo de la única forma que puedo Dando dos bastonazos Todos los domingos muy tempranito Ya me engargolan al nietecito Y me los saco a dar un paseíto A mi nietecito Más bueno que un pajarito Todos los domingos muy tempranito Cuando cruzamos el paso Se bralla en el zapato Tiene una piedra Como el zapato es de cordones Termino listo de los riñones Riñones, riñones, riñones Estoy del niño acá los cojones Abuelo Que allí en la esquina hay un puerto de pipa O sea, allí con la tontería Que es muy temprano para suceder O yo quiero pipa, yo quiero botufa Aquí es caramelo que sepa la trufa Yo quiero sosito, también gusanito Y una piruleta en forma de pinto El coce de cuerda, la rana que canta Y si te desfresa que trae, me tapa Para allá, para allá Que hoy no puedo comprarte nada Que no me lo compras Quiero pipir El joío por culo De pronto me dicen que quiere pipir Y le digo yo al niño A ver, ¿dónde coño te llevo yo a ti? pa' hacer pipí, pa' hacer pipí. Lo llevé llorando hasta el Valterraza y allí en el retrete me metí con él. Empecé a tirarle de la cremallera, estaba atascada, no podía hacer. El niño lloraba, moco tendío, y todo nerviosito me ponía a mí. Me tiré un pellizco con la cremallera y mi pobre dedo se me puso así. La braneta ya está mierda, no llores tú me sibidí, que ahora mismo con tu abuelo te pones tú a hacer pipí. Meto la mano rebuscando, lo encuentro la falla por Dios. El niño llora que te llora, voy a morir de un sofogón. ¿Dónde está la visita? Ni, yo conto a tu cantadón. ¿Dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada. Dime dónde está la visita. ¿Dónde coño está la visita? Dime dónde está la visita. ¿Dónde coño está la visita? Yo no la pude encontrar, y el niño se meo en los patalones. ¿Dónde está la visita? Ni, yo conto a tu cantadón. ¿Dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada. ¿Dónde está la visita? Ni, yo conto a tu cantadón. ¿Dónde está la visita? ¿Qué? Yo no encuentro nada más salir del bar. Al angelito mío se levantó un helado de sabor, chocolate con limón. Cuando terminó el helado, el pobrecito mío se me quedó de amarillo y de marrón, como un cuadro de vino. Vaya domingo que llevo yo. Cuando llego a casa con el niño, va mi hija y le dice cariño. ¿Qué ha pasado? ¿Qué viene esto? Y no va de un lado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que me llegas en testículo. El niño le dice ha sido el abuelo, que es un espujón va tirado por el suelo. Mi hija se pone traerse una fiera, se mete conmigo y con mi chocera. Y todo cabreado, así le digo yo, te metes al niño por donde nació. Y a compad, y a compad, y a compad, nos vamos a largar. Y a compad, y a compad, despacito nos vamos a cochar. Y a compad, y a compad, y a compad, nos vamos a largar. Y a compad, y a compad, despacito nos vamos a cochar. Un momento, un momento, porque antes de irnos pa' dentro queremos decir dos cosas jurao. Aproveche los días de concurso, no sean insulso, ponerse morao. Comprete que el asunto está feo, y luego en su casa se van a jartar. De babeta con fideo, 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 de babeta con fideo. Aplausos. Aplausos.